Hola amigos de Interfaces, soy Jorge Cervantes, esta es la sección ZoomIn, la sección en la que de tanto en tanto les traemos lo mejor de los gadgets actuales. En esta ocasión les traigo un Palm Treo 750 que está funcionando bajo la red 3G de Telcel. Su sistema operativo es Windows Mobile, viene con Bluetooth y Wi-Fi, viene con correo de voz, mensajería y software para organizar nuestras actividades diarias, así como herramientas de productividad en versión portátil, Word, Excel, PowerPoint, Office, pero en versión Pocket. Podemos navegar en Internet, podemos usar el Messenger, el teléfono viene con unas teclas de subir, bajar volumen, trae un botón para comandos de voz, viene con un botoncito o una palanquita silenciadora, simplemente con moverla, ya estamos en vibrador, viene con cámara que es de 1.3 megapíxeles y admite una tarjeta mini SD. Lo primero que vemos cuando estamos en el Palm Treo 750 es el menú de inicio, podemos darle con la plumilla aquí, pero la tecla de Windows hace la misma función, el probador de servicio, la pila, el estado de la conexión, la hora, etc. El teclado es un teclado alfanumérico estilo QWERTY, como el de las computadoras, barra espaciadora, esa es la tecla de mayúsculas y el botón ALT para símbolos y caracteres especiales, el botón de recibir y realizar llamada, el botón de colgar y también de apagar el teléfono, la tecla de Windows, el botón de OK o cerrar y los botones de menú que activan lo que nos dice aquí, que también podemos activar de manera táctil a través de la plumilla, menú, podemos darle aquí con la plumilla o podemos ocupar este botón. Viene con el Messenger integrado, solo basta iniciar sesión y darle nuestro password y solicitar que nos haga ingresar al Messenger. Este programa de ActiveSync sirve para sincronizar la computadora, nuestro correo de Outlook o algún administrador que tengamos nosotros de nuestra agenda en la cual bajemos de nuestro correo y vamos a administrar nuestras citas. A través de esto simplemente conectamos la computadora vía Bluetooth o por el cable al USB de la computadora y nos lo sincroniza automáticamente. Este teléfono también viene con Google Maps, una velocidad bastante rápida de descarga. Un buscador que sería semejante a un explorador de archivos y que nos ayuda a encontrar los archivos que tenemos dentro de nuestro teléfono, ya sean fotos o documentos de Office. El botón de OK activa automáticamente esta tecla que está aquí, que sería como el botón cerrar. También la podemos activar así, pero bueno, vamos a intentarlo. El botón de OK hace la misma función. Viene con Windows Media versión Pocket, a través del cual podemos administrar toda nuestra biblioteca multimedia, videos, música, etc. Un visor de PDF. Nosotros descargamos de la red o desde nuestro computador en archivo y podemos leer aquí PDFs. Y en general hay muchas aplicaciones que podemos descargar a nuestro teléfono vía Internet. En la página oficial del teléfono vienen de palm.com.mx. Vienen todas las aplicaciones que podemos descargar, algunas de manera gratuita, algunas con un costo, pero bueno, generalmente le podemos instalar muchas aplicaciones especialmente diseñadas para este teléfono.